¡Aquilidad enemiga! Un escuadrón por arriba Está en la escalera, está ahí, está en la escalera ¡Aquilidad enemiga! ¡Aquilidad enemiga! ¡Ahí entró otro por la puerta! ¡Choca! Descarga el lado Tiene que salir por la puerta, por la puerta sale Por la puerta ahí está ¡Vaya, los mejores! ¡Sale! ¡Sale! ¡Déjale! ¡Atrás tuya! Un poquito ¡Ay! 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 ¡Ja ja! ¡Heeee! Les cinco ¡Cuidado el trabajo! ¡No lo quedabais diez! ¡Habéis luchado bien! ¡Volved a la base!